Buenas tardes a todos, o buenos días. Hoy la sesión que voy a dar es una sesión que hice, una presentación que hicimos en la primera reunión de usuarios de la plataforma CIMER Z8 que se hizo en la SEO este año. Y simplemente la quería compartir ahí con vosotros. Solo a modo de información, decir que el láser de centosegundo trabaja en la frecuencia del infrarrojo. Al contrario de lo que ocurre con el láser de CIMER que trabaja en la frecuencia de ultravioleta. En nuestra práctica habitual, aproximadamente el 80% de las cirugías LASIC que realizamos lo hacemos con FENTO. Hay casos en los que lo uso o lo propongo, que es por defecto en todas las cirugías refractivas con láser. Hay algunos casos en concreto, he puesto, lo obligo a usar. Bueno, es decir, que si no quieren los pacientes hacerlo, no le operaré de LASIC porque es necesario. Son aquellos pacientes con córneas bastante delgadas o ablaciones grandes con los cuales necesitamos flaps delgados, que solo lo podemos conseguir o asegurar con centosegundo. Pacientes que precisan calidad visual o que demandan calidad visual porque hay estudios que indican que el FENTO LASIC presenta menos alteraciones o menos aumento de las aberraciones de alto orden que el LASIC con microkeratomo. Los pacientes que piden lo mejor, porque realmente creo que la creación del FLAB con FENTO LASER es mejor que la creación del FLAB con microkeratomo. Además, dejar a los pacientes el hecho de operarlos con láser siempre aumenta un poco la percepción de calidad. Y también en tratamientos hipermetrópicos porque conseguimos con este FENTO LASER, este láser de FENTO II, hacer flaps de mayor tamaño. No lo uso, no lo quiero usar en casos anatómicamente poco propicios o pacientes que económicamente no les va bien y yo simplemente se los he ofrecido. Uno de los temas que voy a hablar con respecto al láser de FENTO II de CIMER es del FLAB y básicamente lo más importante es la customización del FLAB. Esta plataforma, con el software que tiene, permite customizar mucho el FLAB que vamos a realizar y por lo tanto jugar mucho con él. Podemos crear el FLAB de tres formas distintas, con tres sistemas, con tres softwares distintos que son el 2D, el 3D y Optima, así es el nombre. Las características principales y comunes a todos los flaps que se realizan con CIMER es que usan muy baja energía, es uno de los hechos importantes de este FENTO LASER, con lo cual conseguimos alta precisión y la creación de flaps de buena calidad. Además, el uso de baja energía consigue que tengamos menos riesgo de OBL y además la versión Z8 tiene OCT, con lo cual todavía podemos optimizar un poquito más la profundidad tal vez y la situación del FLAB a realizar. El sistema 3D en concreto, en otras versiones se llama ZLasicZ, es un software similar al que presentan el resto de plataformas que hay en el mercado, con la ventaja de que probablemente tengamos una customización intraoperatoria mayor y con más posibilidades que otras plataformas, ¿vale? y además presenta muy bajo riesgo de OBL. Una vez hemos realizado el docking, podemos modificar todos estos parámetros que tenemos aquí. Podemos optimizar el centramiento o el centraje del flap, podemos ajustar el diámetro, podemos customizar la forma y pasar de un flap redondo o circular a un flap ovalado, que puede ser interesante en casos de astigmatismos altos. Podemos rotar el flap y respecto a la bisagra podemos decidir sobre el ángulo y el tamaño de ella sin problema. Otro sistema es el sistema 2D, en otras versiones es el sistema Crystal o ZLasic. Este software o esta forma de hacer el flap es exclusiva de CIMER y presenta ciertas ventajas con respecto a otras. No presenta OBL o prácticamente no presenta porque el tratamiento siempre se inicia desde la periferia y es prácticamente imposible que queden bolsas aisladas donde se puedan acumular las burbujas. No se realiza SiteCAD y por tanto tiene una línea de corte casi invisible, similar a las líneas de corte que crean los microkeratomos. Consigue el flap de mayor tamaño que se puede conseguir con cualquier plataforma del áseo de efecto segundo y es más rápido que la creación de un flap 3D o de otras plataformas porque nos ahorramos toda la arquitectura del SiteCAD. Bueno, esto es un poco la comparativa. En una resección planar o con el sistema 2D simplemente se hace un corte que es el raster y con esto conseguimos siempre un borde aproximadamente de 30 grados. Cuando decidimos hacer un flap con el sistema 3D, primero hacemos el raster y luego tenemos que hacer el SiteCAD donde nosotros podemos elegir hacer un ángulo de 90 grados mayor o menor. Estas son las diferencias entre un sistema y el otro. La diferencia básica mientras lo estamos haciendo es que realmente el sistema 2D o Z-Lasic es muy poco customizable y precisamos centrar muy bien el tratamiento. Mientras que el sistema 3D es mucho más customizable, podemos jugar con muchos más parámetros y es más fácil de manejar. En resumen, ventajas e inconvenientes de los sistemas 2D y 3D. El sistema Crystal como ventaja tiene que necesitamos menor tiempo de tratamiento, probablemente sea de los más rápidos del mercado, una línea de corte invisible, realmente creo que la importancia es mínima, pero es así. Conseguimos flaps de gran tamaño y una OVL muy muy infrecuente casi ni existe. Los inconvenientes de este sistema es más difícil de centrar después del docking porque además no tenemos la ayuda del software. Precisa, pienso, de mayor experiencia del cirujano y mayor colaboración del paciente y tal vez sean menos estables que los sistemas o los flaps creados con el sistema 3D porque no queda el flap tan encajonado, pero esto es un problema menor. Respecto al sistema 3D, las ventajas es que es mucho más fácil de centrar con ayuda del software, al igual que en el resto de plataformas, precisa de menor experiencia precisamente por esto. Podemos jugar más con el software y son flaps mucho más estables por lo que acabamos de explicar anteriormente. Los inconvenientes del sistema 3D es que precisa mayor tiempo de tratamiento. Los flaps son automáticamente de menor tamaño y provoca más OVL que en los sistemas 2D. Aún así, seguramente es la plataforma que menos OVL genera porque usa muy baja energía. Por último, tenemos esta herramienta, este software que es óptima, que es simplemente un sistema que nos permite cambiar del software 2D a 3D sin tener que volver para atrás. Quiero decir, hasta ahora si intentábamos hacer un flap 2D que probablemente tiene mejores características, teníamos que centrarlo muy bien y tener aplanación suficiente. Si no lo conseguíamos, teníamos que revertir todo el proceso, volver para atrás, cambiar el software, volver a realizar la succión y volver a empezar como sistema 3D. Eso era una pérdida de tiempo y una incomodidad para el paciente. Y gracias a este sistema podemos empezar intentando hacer un flap 2D y dependiendo del centrado y de si hay aplanación suficiente, pues mantenerlo o directamente y automáticamente sin tener que volver hacia atrás en el software, pasar al sistema 3D que es mucho más modificable. Respecto a la hipermetropía, probablemente este centosegundo de CIMMER funciona muy bien porque tiene la ventaja de que podemos conseguir flaps de gran diámetro porque presenta un software muy versátil tanto para flaps como anillos, pockets, para todos los usos que tiene. Tenemos este sistema 2D u óptima que nos permite hacer flaps muy grandes y además se usan diferentes anillos de succión dependiendo del blanco blanco y la curvatura corneal. Con lo cual, en corneas grandes podemos hacer o usar anillos grandes y por tanto optimizar el tamaño del flap. Por otro lado, vamos a hablar de las características que tiene en sí básicamente el láser de CIMMER y es bastante distinto al resto de plataformas que hay en el mercado. Trabaja en el rango de megahercios de frecuencia y nanosegundos de energía fuera del rango en el que trabaja en el resto. La frecuencia es mucho mayor en el láser CIMMER que en el resto de plataformas. La duración del pulso es mucho más corta. La energía es muchísimo menor que el resto de plataformas. También el tamaño del spot y todo esto permite que realicemos este overlapping que es esta superposición de los spots que tiene ciertas ventajas que ahora comentaremos. ¿Qué ventajas tiene trabajar en nanojulios? Pues precisamente evitar los problemas que da el usar mucha energía con el centro segundo que son básicamente la generación de OBL, el aumento de la muerte celular corneal y el aumento de la inflamación tisular. Por tanto, bueno, esto es un vídeo con algunos momentos de cirugías para demostrar que realmente el flap se levanta con mucha facilidad, con más facilidad que la mayoría del resto de plataformas y bueno, era uno de los inconvenientes de usar el centro segundo estos años de atrás porque había un efecto velcro que dificultaba ese levantamiento y ahora esto no ocurre con los láseres actuales y mucho menos con el centro segundo de CIMMER. Las ventajas de usar nanojulios son estas que vemos aquí. Existe menor aparición de OBL, menor afectación del tejido corneal, menor efecto térmico. Conseguimos tener mayor precisión en la creación del flap porque tenemos unas lentes o usa unas lentes este láser con una distancia focal muy corta y una abertura numérica muy grande, ahora lo comentaremos, y precisa menos energía. Cuanto menos energía precisamos para realizar el flap, más precisión tenemos. Además, el uso de nanojulios, al usar baja energía, podemos solapar los impactos uno encima del otro, con lo cual permite levantar con más facilidad el flap porque no existen puentes de tejido y existe o aparece un lecho estromal mucho más homogéneo que en otras plataformas. Los pulsos de alta densidad, al fin y al cabo, es lo mismo que el overlapping. Simplemente son estos pequeños spots superpuestos, como se demuestra aquí, al contrario que ocurre con las plataformas convencionales. Esto permite tener una calidad de lecho estromal excelente y las resecciones son completas y libres de puentes tisulares, como ocurre en ocasiones en otras plataformas. Respecto a la óptica, solo comentar que para conseguir un punto de gran precisión necesitamos lentes de apertura numérica muy alta, significa lentes grandes. Las lentes grandes son muy caras y difíciles de colocar dentro de lo que es un aparato de láser de centosegundo. Si usamos lentes más pequeñas, esta precisión, esta focalización se pierde. La otra opción es acercar la lente al punto de foco, es decir, o con lentes grandes de gran apertura numérica o con la lente muy cerca, es decir, con una distancia focal muy corta, se consigue enfocar con gran precisión. Si no se tiene una o no se tiene la otra, la precisión de enfoque disminuye y por tanto, la exactitud, la precisión y la homogeneidad del flap se pierden. Por tanto, en la óptica de Zimmer, pues tiene muy alta apertura numérica, sobre todo porque consigue tener una distancia focal muy corta, como ahora veremos, y tiene una óptica optimizada, perdón, libre de aberraciones, y con todo esto se consigue esta precisión. Todo esto significa que existe una disminución significativa de la OBL, un grosor corneal muy reproducible porque es muy preciso y que precisa menor energía para realizar esta fotodisrupción. En este esquema se demuestra que el láser Zimmer tiene una distancia focal muy corta porque la lente y el aparato se encuentran muy cerca del ojo. El resto de plataformas, la distancia es mucho mayor y por tanto, precisan lentes de mayor tamaño o de pérdida de precisión. En definitiva, y precisamente para acabar, pros y contras del uso del láser fentosegundo de Zimmer con respecto al resto de plataformas. Los pros, bueno, la primera ventaja la tiene la pieza de mano. La pieza de mano que usa Zimmer y que es exclusiva de Zimmer permite tener una distancia focal muy corta, como hemos comentado ahora mismo, a la vez con una apertura numérica elevada para el mismo propósito y conseguir esa mayor precisión que da más calidad en el flap. Es portátil estable y por tanto no le afecta apenas ni la humedad ni la temperatura. Utiliza baja energía, como ya hemos comentado, y por tanto respeta mucho más el tejido corneal y permite este overlapping que hemos comentado para mejorar la calidad del flap. Es un flap muy customizable. Tenemos muchas variables que podemos manejar. Permite flaps grandes debido a que tenemos distintos anillos dependiendo de la curvatura y del blanco blanco. Es el único láser con este software 2D que permite flaps muy grandes y también tiene este sistema óptima, este software óptima que permite el cambio de 2D a 3D directamente sin ningún problema. Por contra, esta misma pieza de mano tiene sus inconvenientes. Requiere algo más de curva de aprendizaje. Es un poco más difícil crear el docking con esta pieza que no con las otras plataformas de Fentosegundo. Es más difícil en órbitas pequeñas, ojos hundidos o pacientes que colaboran mal. Y no presenta o no tenemos OCT durante el tratamiento porque no se puede colocar la cámara dentro de la pieza de mano. En la pieza de mano están todos los mecanismos del láser ahí metidos y es imposible. La tenemos antes, después, pero durante la fotodirrupción no lo podemos ver. El hecho de tener diferentes anillos dependiendo de la curvatura corneal y del blanco blanco tiene ciertas ventajas, pero como inconveniente tiene que tenemos que elegir muy bien el que vamos a usar porque si no a veces nos obliga a cambiar de anillo, volver para atrás y tener que realizar de nuevo la succión. Y en principio nada más. Muchas gracias a todos.